Hoy no más, y échale capaz Por donde vayas iré, con una venta en los ojos Lo que decidas haré, el amor cuando es verdad, es uno solo No me preguntes por qué, he sido bueno contigo Solo sé que eres, mi religión, que me importa si le llaman, fanatismo Sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, pedazo de fruto Abrazame fuerte, mi cebole buena suerte Prefiero morir junto a ti, a no verte Oye mija, por donde quiera que vayas iré Con una venta en los ojos, porque te amo No me preguntes por qué, he sido bueno contigo Solo sé que eres, mi religión, que me importa si le llaman, fanatismo Sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, pedazo de fruto Abrazame fuerte, mi cebole buena suerte Prefiero morir junto a ti, a no verte Sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, pedazo de fruto Abrazame fuerte, mi cebole buena suerte Prefiero morir junto a ti, a no verte